El país registró 1.155 casos nuevos de COVID-19 el sábado 28 de noviembre, 851 casos el domingo 29 de noviembre, 539 casos el lunes 30 de noviembre y 534 este martes 1 de diciembre, llegando a un total de 140.172 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el sábado, 236 son por nexo epidemiológico y 919 por laboratorio. En el caso del domingo 87 son por nexo y 764 por laboratorio. El lunes 64 son por nexo epidemiológico y 475 por laboratorio. Para este martes 63 son por nexo epidemiológico y 471 por laboratorio. En total tenemos 68.208 mujeres y 71.964 hombres, de los cuales 120.321 son costarricenses y 19.851 son extranjeros. Por edad tenemos 118.582 adultos, 9.860 adultos mayores y 11.630 menores de edad. 100 se encuentran en investigación. Se contabilizan 87.721 personas recuperadas, de las cuales 42.358 son mujeres y 45.363 son hombres. Por edad tenemos 75.217 adultos, 5.021 adultos mayores, 7.403 menores de edad y 80 se encuentran en investigación. 571 personas se encuentran hospitalizadas, 224 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 0 a los 88 años. El sábado se reportaron 10 lamentables fallecimientos, el domingo 15, el lunes 11 y este martes 5, llegando a un total de 1.731 decesos relacionados con COVID-19, 653 mujeres y 1.078 hombres con un rango de edad de 9 a 101 años. Por edad son 560 adultos, 1.169 adultos mayores y dos menores de edad.